...en colores, en la televisión. Fue película en los 60. Y dibujo animado en los 70. Ahora, a los 50 años, la imagen del héroe resurge con más fuerza que nunca. I'm Batman. Cuando un señor llamado Mazur Game realizó la primera historieta, llamada Famous, dos años más tarde apareció la llamada y famosa DC Comics, Detective Comics, que en su portada traía a un superhéroe que otras editoriales lo habían rechazado por considerarlo muy fantasioso. Su nombre era Superman. Eso fue el comienzo de una generación nueva y de un género nuevo, los superhéroes. Luego del éxito alcanzado con el lanzamiento de Superman en 1938, los responsables de la revista de historietas Detective Comics le encomendaron a un joven dibujante de 18 años, llamado Bob Kane, la creación de un nuevo héroe. Cuando era niño tenía un gran interés por todas las novedades de la locomoción. Todo lo que fueran autos e inventos antiguos me fascinaba. Cuando tenía 13 años, vi un libro de Leonardo da Vinci. Ahí da Vinci decía, las aves no van a tener más alas que las de un murciélago. Además de da Vinci, Kane reconoce que su obra tuvo influencia en una película de los años 30 que se llamó The Bats. Así nació Batman, un personaje que debutó con muy buena repercusión en la Detective Comics de mayo de 1939. Un personaje que en 1940 ya tuvo su propia revista. ¡Suscríbete al canal! En sus comienzos, Batman era un solitario. Un joven y rico heredero decidido a vengar el asesinato de sus padres. Un marginal. La rápida popularidad que alcanzó hizo variar esa condición. Fue entonces, un eficiente colaborador de la ley y la justicia. Muy pronto, en su camino, se cruzó Robin, el joven maravilla, el protegido de Batman. Los villanos que hicieron historia comenzaron a perfilarse. Con la ayuda de la televisión, el héroe siguió creciendo. La historieta recorrió el mundo, se escribió en casi todos los idiomas. Tuvo momentos de esplendor y de franca decadencia. Alternativamente, ayudada y saturada por la televisión y el cine, la revista de Batman no dejó de aparecer en estos 50 años. Soportó éxitos y fracasos. Siempre al lado del héroe. Como punto de partida de cualquier emprendimiento. Batman. La verdadera historia. Batman. Estreno 7 de... La ABC la puso en el aire. Y realmente fue impresionante el éxito. Y se rodaron más de 120 capítulos. Pero antes, hubo otra historia. Batman nació en la historieta. Pero se hizo universal con la televisión. La primera serie se rodó en 1943. Fueron 15 capítulos interpretados por Lewis Wilson como Batman y Douglas Croft como Robin. Seis años más tarde, en 1949, Columbia Pictures rodó la segunda serie. Otros 15 capítulos, esta vez protagonizados por Robert Lowery y John Toon. Investigaremos la explosión como Batman y Robin. Diamantes. Esto prueba que fue el mismo grupo que robó la máquina de control remoto. Nos entregaremos a la policía y luego iremos con el comisionado. La década del 60 vivió una batimanía similar a la de nuestros días. Mucho tuvo que ver la exitosa serie en colores que aún hoy puede verse en este canal y en televisión. Adam West y Bird World. Los Batman y Robin más conocidos. ¿Puedo servirle en algo? Si quisiera usted quitarse la máscara, saldría mejor en mi foto. Por los cuernos de la luna, ¿Batman quitarse la máscara? Esta mujer ha de estar loca. Son ese par de murciélagos marinos, Robin y Batman. ¡Vamos! Mis amigos, el batifón. Y ahí están, los batitubos. Y esa, la batitueva. El batitodo. El héroe se caracterizó siempre por contar con una serie de accesorios que causaron asombro. El batimóvil de los 60 fue el vehículo más envidiado por amigos y enemigos. El famoso batimóvil para mí solito. Cuidado que este auto está lleno de alarmas. ¿Crees que no lo sé? Le corto un poco de esto. Y otro poco de esto. Y ahora ya podré conducirlo. ¿Va a conducir el batimóvil? El que se fue a la villa perdió su batimóvil, dice el dicho. ¿Y nosotros qué hacemos? Lleven a Batman y Robin a la fábrica de velas. Ahí los espero. Atención, mis amigos. Aquí está el nuevo Batman. Con una apreciable ventaja tecnológica. También tiene lo suyo. Los batichiches de su armario fueron creados por el as de los efectos especiales. Johnny Bates. Los más sorprendentes son los batibúmeranos. Con picos y dardos enverenados. La pistola de flechas. ¡Gentos, wonder, toy! La magnífica batiala. Un chip de cazas con alas de nueve metros. Un chip de cazas con alas de nueve metros. El símbolo de Batman. Pero la estrella de la película es sin duda el batimóvil. Seis metros de largo. Tres y medio de eje. Turbina llameante. Y un par de metralletas ocultas a sus costados. Los productores de esta nueva película lo hicieron totalmente funcional y muy espectacular. Se tardó dos años en perfeccionar este batimóvil. Sus diseñadores aseguran que el batimóvil puede dejar atrás a cualquier auto de Fórmula 1. El centro de la rueda sale disparado un ancla que permite que Batman gire en 90 grados. De las ruedas traseras suelta bombas y está protegido por una coraza 100% a prueba de Batman. La cabina responde a las órdenes del héroe ya que está totalmente robotizado. Estamos presentando el nuevo batimóvil. El de la nueva película. El de la nueva película. La película que se verá en Argentina dentro de 15 días, una recopilación que Dardo ha hecho, que excedió imagen de radio y por eso nos pareció que la familia estaba en este momento muy posiblemente unida y este superhéroe tiene que ver con todos. Era el día y la hora indicada. Pero cerramos el bloque anterior con una pregunta que yo dejé flotando. ¿Por qué Robin no en la nueva película de Batman? Bueno, mira, Robin aparece ya en la historieta en el año 40, prácticamente son 50 años que lleva este dúo dinámico. Y el año pasado, la compañía DC Comics, entre el 15 y el 16 de septiembre, hace el gran experimento Robin. ¿Qué es el gran experimento Robin? Te cuento. Convoca a los lectores a que telefónicamente digan si quieren que Robin continúe la historieta o no. El resultado fue sorprendente. Por solo 72 votos de diferencia, los lectores dijeron, no más Robin. ¿Y por 72 votos la compañía decide no poner a Robin en la película? No, no. Eso fue la historieta. Pero obligó de vuelta a cambiar el guión, que ya había sido escrito varias veces y a punto de comenzar la filmación. Fue noticia en todo el mundo. Batman se había quedado solo. La relación entre Batman y Robin creeró desde siempre distintas interpretaciones. La historia dice que los padres de Robin eran trapecistas y murieron en una trágica función de circo. Batman tomó su cargo al pequeño, lo educó y lo entrenó en las buenas causas. ¿Cree que Lima era la capital del Ecuador? No, como verás, tenía yo razón. Es la capital de Perú. ¡Oh, me encanta adivinar las capitales! ¡Están entretenidos! No solo eso. Si no conocemos bien a nuestros amigos del sur, ¿cómo continuar con nuestra política de buena vecindad? Batman y Robin recorrieron juntos el camino que va desde las revistas de historietas al cine, pasando por la televisión y los dibujos animados. La década del 80 trajo la separación en la historieta, tal cual lo dijo Dardo. Robin abandona a su tutuón. Batman busca un reemplazante. El nuevo Robin muere a poco de aparecer en manos de un sangriento villano. Batman se resigna a la soledad. El Batman 89 del cine, interpretado por Michael Keaton, es aquel justiciero solitario del príncipe. Un héroe que hasta se permite alguna aventura, pero de otro tipo. Así es, de otro tipo, ya que Batman al principio tuvo a Gatúbela, luego a Vicky Bale, una reportera que Bob Kane se inspiró en alguien que al principio era una modelo poco conocida llamada Norma Jean, y luego fue Marilyn Monroe. Para esta película eligió a toda una mujer, Kim Basinger. Nunca fue clara ni definida la relación de Batman con el sexo opuesto. Al igual que Superman, tuvo también una curiosa reportera tras sus pasos. Se llamó Vicky Bale, pero la relación entre ambos fue una permanente frustración. Otro personaje femenino en la vida del murciélago fue Gatúbela. Esa relación nunca pasó a mayores. Más mujeres, esta vez Batichica, una bibliotecaria con una ventaja oculta. Ser la hija del comisionado de policía. En el nuevo Batman, reaparece Vicky Bale, la reportera. Vicky Bale. Chris Lane. ¿Y qué haces por una vida? Un papel para el cual los productores eligieron a la hermosa Kim Basinger. Esta mujer tiene un gran propósito porque está en medio de todo y tiene que hablar algo en medio. Hay un principio y un final. Yo creo que Batman es el final, el guasón es el principio y yo estoy en medio. Adoro a Vicky Bale porque tuve la oportunidad de crearla y eso es maravilloso. Es increíble. La disfruté todos los días. Y de las mujeres a los villanos. A través de los años Batman debió soportar las maldades de pintorescos villanos. Una galería de personajes entre los que se destacó claramente el guasón. Una especie de payaso con la sonrisa eterna y capaz de llevar a cabo todas las crueldades. No, amigos, no, hagamos la paz. Démonos la mano los tres. El guasón fue el villano elegido por los productores del nuevo Batman. El protagonista no podía ser otro que Jack Nicholson. Él no tiene más que pararse en el escenario. Tomó el papel y simple y sencillamente lo creo. La gente va a ver que es excepcional. No importa qué tan grande ha llegado a ser, sigue siendo Jack Nicholson. Haga lo que haga. Hace recientemente una tragedia en mi vida. Alicia... ...ponó a la escena. ¡Oh, Dios mío! Pero... ...no puedes hacer un omelette sin romper unos huevos. El chiste de un buen maquillaje de prótesis es que el actor pueda actuar como quiera sin que nada le estorbe. Todas las prótesis se moldean de acuerdo a la estructura muscular del actor, de forma tan precisa que se estira, se mueve y actúa como la piel de verdad. La forma de preparar el hematex es igual al merengue. Tomas hule látex y jabón. Los mezclas hasta que se espuman. Se le agrega un agente cuajante que le da firmeza. Se vacía en moldes y se hornea, lo que produce una reacción permanente y se crea una esponja con la piel. El que diseñó el vestuario tampoco ahorró imaginación. El guasón usa un saco de cola púrpura como este, pero con rayas. Usa pantalón rayado. Hablé con Jack y me dijo, me gustan mucho los cuadros, así que experimentamos con cuadros y parece que funcionó muy bien. Como ven, no es muy discreto que digamos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Eye! ¡Mitas papas! ¡MMcPap! ¡Mil mismo umour! que bueno es ponerse detrás del escenario y de pronto a vivir vivir la película y por las críticas que uno ha leído no que es trabajo el de nicholson trabajo grande y vos sabés que el guasón no hay duda que ha sido el villano más importante en toda esta historia fue interpretado por muchos actores y no hay duda que jack nicholson fue mejor algunos que ha hecho una creación él no realmente si inclusive aceptó esta película con una sola condición que no quería dobles así que esta película fue una aventura desde el comienzo y keaton tampoco tuvo dos tampoco más que quito en tubos dobles ella tampoco por supuesto no no seguro que ya no era siempre es ella bueno vamos a hacer una pausa y cuando volvemos de la pausa seguimos viendo más de la nueva película como anticipo de lo que va a pasar de todos los metidos en la nueva película y también quizás porque no comparándola con aquella otra estrenada en el 66 no también estrenar de 66 la compañía fox la hizo y al principio la pensaba hacer para televisión pero debido al éxito que tenía la serie dijo no vamos a hacerla en cine y fue un éxito rotundo también esa época bueno una pausa y seguimos con batman las maravillas de hollywood en los planes de los americanos quizás porque no los 50 años de batman estaba muy programados y esta película estaba muy programada para hacer suceso en el mundo al cumplirse el medio siglo de batman fue así o nada que ver no sé yo creo que fue así aunque los productores comenzaron esto en 1980 cuando le compraron los derechos a la DC comics en sólo 300 mil dólares parecía mucho dinero en esa época pero si hoy se ve todo lo que se ha recaudado cuánto la película lleva recaudado 250 millones de dólares nada más que en los estados unidos y después de ahí comenzaron a peregrinar porque ya también se trabaja bastante y es complicado entrar en los estudios de las grandes compañías hasta que una compañía aceptó hacer la película como dije anteriormente con un presupuesto que ya era bastante alto entonces para desdecir mis palabras del comienzo no había mucho plan no estaba muy planificada no estuvo planificada tardaron 10 años además este la muerte de robin los complicó y en definitiva también los complicó el elegir a batman la muerte de robin los complicó porque también el guión al principio y después lo habían sacado y después lo habían vuelto a poner siempre cambiaban de guionista hasta que en definitiva eligieron a sam han que fue en definitiva el guionista de la película pero lo más complicado fue elegir a batman ya que hubo cuatro nombres antes charlie shin el de pelotón después tuvo bill moray el de los cazafantasmas estuvo pierre brosnan que es el de remington steel y también mel gibson y al final el director tim barton eligió a michael keaton que te digo que fue bastante resistido en su momento ya que él sólo mide un metro 75 y no era muy atlético pero en definitiva creo que después de ver la película hay batman para mucho tiempo con michael keaton en 1966 y con todos los códigos de la serie de televisión batman debutó en el cine fue una película con una muy buena taquilla que reunió a los más importantes villanos en la lucha contra el héroe más en la lucha contra la lucha contra las leyes lucha contra las leyes las lesiones está muy importante el esquema que afecta son las tiburones no ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy nos reímos, por supuesto, hoy nuestra ingenuidad no nos permite en todo caso disfrutar de esas escenas que necesitaban de otra ingenuidad, pero en 1979 tal cual lo dijo Darwin... Desde hace muchos años mi socio Peter Gubber y yo soñábamos con hacer la película de Batman. El año pasado celebramos 10 años de trabajar juntos y de un proyecto que existió desde el principio, ha sido muy emocionante. El resultado final se acerca bastante a la imagen que Peter y yo teníamos de la película, pero el que armó todo el rompecabezas fue Tim. Para concretar ese sueño conversaron con varios directores hasta que finalmente contrataron a un joven de 30 años llamado Tim Barkley. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela de arte hablábamos de las 5 imágenes, las 5 imágenes más fáciles de reconocer. Una era Mickey Mouse, creo que otra era de Coca-Cola y creo que otra era la insignia de Batman. Así que es una imagen muy poderosa y eso me encanta. Barton se puso al frente de un equipo de 482 especialistas. Entre ellos, un importante grupo de escultores profesionales y 200 carpinteros y albañiles calificados para construir la escenografía. Ciudad Gótica, el centro de la aventura, se construyó con 96 kilómetros de andamios tubulares en los estudios Pantwood de Inglaterra. Se contrató a 6 equipos de camarógrafos, a un equipo de expertos en efectos especiales y en fabricación de armas. Puede decirse que lo mejor de la industria cinematográfica británica, trabajó en esta película. Para este proyecto se escribieron muchos guiones y participaron muchos grandes directores. Cuando John y yo vimos a Tim Burton y vimos su creatividad, el proyecto empezó a tomar forma, empezó a adquirir una nueva vida. Nunca me gustó la idea de hacer películas de presupuestos muy altos. Pero sentí que Batman podía ser una de las pocas películas que meritaban la inversión. Y que tal vez valía la pena invertirle mucho dinero en el presupuesto. Al principio queríamos que Bill Murray hiciera a Batman. Pero cuando Peter y yo vimos Beetlejuice, nos dimos cuenta que no era Bill Murray quien queríamos, sino a Michael Kidd. Y es que el que tenía algo que lo hacía atractivo, pero debajo de eso tenía una cierta demencia. Sentí que Michael had un estupendo actor y la idea de que es un verdadero ser humano, lo convierte en un buen Batman. Y es que de eso se trata, porque si fuera Arnold Schwarzenegger, no necesitaría ponerse un batitraje. Para esta película se emplearon 500 personas. Así es que teníamos bastante trabajo. Entre las maquetas, la segunda unidad y todos los actores, cuando tienes a Jack Nicholson, Michael Kidd y Kim Basinger en la misma película, te mantienes bastante ocupado. Cuando John estaba poniendo en marcha este proyecto en Londres, a cada rato decía, es muy emocionante ver cómo algo en lo que has estado trabajando tanto tiempo pasa realmente del papel al escenario. Cuántas cosas pasan, sí, del papel al escenario y del escenario al espectador, por este arte que es el cine, que si bien últimamente ha sido bastante vapuleado, crece, crece, crece y nos mete en un mundo de fantasías al cual no podemos resistir, en el cual nos metemos por su seducción. Yo cuando estábamos viendo la del 66 y yo particularmente estaba muy tentado por ese... Estábamos. Viste qué diferencia. Sí. Yo pensé que hasta Spielberg se inspiró en esa película después, de hacer Tiburón. ¿Te acuerdas? Sí. Esa ingenuidad con la cual veíamos esas películas, que nos emocionaban de todas maneras. Cómo estamos entrenados de otra manera en el mundo audiovisual, cómo tenemos otra exigencia que la misma creación cinematográfica nos ha provocado. Han pasado más de 25 años, Juan Alberto. Sí, seguro. Y no hay duda que esta película nada tiene que ver, como tampoco tiene nada que ver hoy, la historieta de Batman, con respecto a las del 50, del 40. Pero queda clara una cosa, a partir de todo el comentario y de lo que vi. Sí. El Batman que vamos a ver dentro de dos semanas en Buenos Aires, tiene más parecido al Batman comprometido, aquel que nació antes de la Segunda Guerra Mundial, aquel que se manejaba con menos ingenuidad, ¿no? Así es. Yo creo que también es el retorno de la historieta que lo hizo en 1986, que se llamó El regreso del caballero oscuro, donde era un Batman cincuentón, amo de la noche y mucho vez violento. Muy parecido al de esta película. Y ese, justamente ese, después de la pausa, es el que vamos a ver. Recordar que ha tenido altibajos, que no siempre fue exitoso, pero que finalmente llega a los 50 años con una taquilla en los cines espectacular, con mucho merchandising. Muchísimo. A mí me está quedando como una intriga, ¿no? Si podés velármela sin contarme la película. ¿Qué tipo de tema, temática vamos a encontrar en este nuevo film de Batman? Hay dos enfrentamientos muy importantes. Y uno solo, como dice la película, ganará la noche. ¿Uno solo? Ganará la noche. Porque son dos personajes que están en la noche. Uno es el Guasón y el otro es Batman. Y hay una mujer en el medio, que es Kim Basinger, también pretendida. La temática es totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados, del año 66 o los capítulos anteriores. La película está entre la adultez y la niñez y para los jóvenes. Tanto que todavía aquí en la Argentina no tiene calificación la película, pero en solo un país, en Bélgica, estuvo prohibida para 16 años. En los demás, prácticamente en todo, fue apta para 13 años. Debido a algunas escenas de violencia que tiene. Pero en definitiva, la temática es mucho más para un adulto que para un chico. El Batman, el nuevo Batman. Y esta parte que es para no perderse. El traje de Batman es virtualmente una armadura de gladiador moderno que le permite todo tipo de desplazamientos. ¡Suscríbete al canal! Adentro de esa armadura está todo el tiempo este señor, Michael Keaton. No podía huir, de veras, por la capucha y tuve que aprender y ajustarme a eso. No podía huir ni mi voz. Fue increíble lidiar a diario con esos trajes de hule, o sea, con el traje de Batman. Y además con todos los aspectos físicos de la película porque me tuvo que cargar muchas veces. En esta planta de productos químicos abandonadas, tiene lugar el primer encuentro entre los grandes protagonistas de la película. Batman y Jack Neyfer, quien luego se convertiría en el Guasón. Hicimos una película que se llamó Las brujas de Eastwood, con Jack Nicholson. Y cuando estábamos haciendo la película, vi a Jack y le dije, no le vayas a decir a nadie, pero vamos a hacer una película de Batman y tú tienes que hacerle guasón. Le brillaron los ojos y empezó a reír. En una película con semejante presupuesto, sus productores no quisieron dejar nada liberado al azar. Por eso cada escena fue dibujada mucho antes de la filmación. El objetivo de Peter Cigarro fue que todos los involucrados en Batman tuvieran conocimiento exacto de lo que se iba a hacer. Así Ciudad Gótica cobró vida. Para mí es muy importante rodear a este tipo de personajes extraordinarios de un escenario, de su propio ambiente. Por eso siempre pienso en los escenarios, como una extensión de los personajes. Las calles se volvieron reales, se construyó todo lo necesario y hasta salían vapores por las alcantarillas. Todo como lo había soñado Bob Kane hace 50 años. Como si la Comisión de Desarrollo Urbano de Nueva York se hubiera vuelto loca. Imaginó que el infierno surgía del pavimento y simplemente seguía creciendo. Cuando empecé a hablar de la primera calle me preguntaron cuántos extras necesitaba. Podían haber sido 200 o 500. No tenía idea. Una vez agarré un dibujo y empecé a dibujar personitas y traté de contarlas para ver cuántos necesitábamos. Pero no funcionó. Así es que todo esto es nuevo para mí. Uno de los dones y de las habilidades de Tim Burton, pienso yo, es que colabora bastante y trabaja muy bien como un productor creativo. La estrella de la película es realmente la película. Lo he dicho muchas veces, pero así es. La estrella de la película es la película. La estrella de la película es la película. ¡Gordon! ¡Gordon! El cine de aventuras es un género que en todo el mundo ha dado muchos resultados y los superhéroes americanos han mostrado que se pueden renovar. Este es un caso, Superman fue otro. La película se estrena dentro de 15 días en la Argentina y bueno, más allá del resultado que nadie puede predecir, uno sabe positivamente que viene justamente con antecedentes de mucho éxito, de cifras supermillonarias. Tanto que ya se habla de la Batman 2. Claro. Y nosotros hoy pudimos estar metidos dentro de la película, ver algunas escenas, pero también ver cómo se hicieron las versiones de sus propios actores, sus protagonistas, y un poco la historia de ese Batman de 50 años, que mucho tiene que decir, que nos puede hasta causar risa de vez en cuando, viendo aquellas películas muy viejas, que hasta puede haber todavía algunas intrigas no develadas de ese Batman. Sí. Bueno, pero que en definitiva... Siempre nos quedan las dudas. Da que hablar. El cine de aventuras quizás es un género que en la Argentina no se ha hecho mucho, y a mí me parece que hay posibilidades, hay directores, y hasta hay personajes como para empezar a crearlos. Esto es nada más que una apreciación muy personal. No nos olvidemos de la música, que realmente la han escuchado durante todo este programa, y ha sido muy importante, un grupo llamado Prince, y no ha sido nuestro, nada más ni nada menos, que por ahí, por el mes de febrero, fue donde por primera vez se encontró, de este año, en Inglaterra, con casi 40 o 45 minutos de la película, que ya estaban hechos, fue a presenciar la filmación, y dijo, acepto, la hago, y en dos meses estuvo lista. Sí, tuvo el apoyo de grandes personalidades, sin duda, ¿no? No hay duda. Bueno, Dardo, como siempre, esta cuestión tuya, esta manía tuya del video, ha dado el resultado de tener un programa especial en Canal 13, que la gente debe haber disfrutado con seguridad. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, al canal, y a toda la gente que en definitiva creyó en este programa. Hasta cualquier momento. Soy Batman. Esperen que se me hagan un montón. Quédese en el 13 para ver... Hecha para TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!